¿Qué es el Perú? En reservas internacionales, la balanza comercial superhabilitaria que tenemos, la inflación controlada que tenemos, el sol como una de las monedas más fuertes que hay en toda la región. Pero, todos esos logros son el resultado de un país que trabaja incesantemente, son el resultado de un país formal, de un país que está trabajando, que está contribuyendo y contribuyendo de esta forma al desarrollo con su pago de impuestos. Ese Perú que está creciendo en materia de minería, de agroindustria, ese es el Perú que nosotros necesitamos para que continúe la mejoría en materia económica. Y por eso es que nosotros, desde el gobierno, en primer lugar queremos expresar nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos los gremios. En primer lugar, empezando por los transportistas formales que públicamente han anunciado que no van a acudir a ningún llamado de paro y que por el contrario han expresado que sus unidades de transportes, omnibuses, microbuses, microbuses, combis, van a salir por las rutas que han sido asignadas y trabajarán con normalidad. De la misma manera, estoy en condiciones de informar que la línea 1 de metro y la línea 2 de metro van a operar al 100% con sus unidades. De la misma manera, informo que el metropolitano en todas sus rutas va a funcionar y de la misma manera, de la misma manera lo harán todos los corredores que alimentan al metropolitano. El transporte formal en el Perú, que constituye más del 85% del total de transporte de Lima Metropolitana, va a operar sin novedad. Nos han pedido, como es lógico, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad de sus unidades, de las rutas y, por supuesto, de los pasajeros, de los usuarios, y nosotros nos hemos comprometido a ello. Hay una minoría que lamentablemente ha alejado sus pretensiones a las propias del transporte urbano y está levantando banderas políticas. Reitero, esto ya no es un paro anunciado por un gremio, como puede ser el de los transportistas, sino a este llamado se han agupado una serie de gremios con propósitos absolutamente inaceptables. ¿Quieren provocar el caos? ¿Quieren provocar el desgobierno? ¿Quieren traer la inestabilidad? No lo digo yo, lo dicen ellos a través de los medios de comunicación y en sus mensajes está absolutamente claro cuáles son sus pretensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!